Bienvenidos a Telenite en este lunes. Estamos al borde del colapso hospitalario. Así de contundente ha sido hoy el alcalde que pide responsabilidad después de conocer los últimos datos de ingresos hospitalarios. Y es que en apenas una semana se ha duplicado el número de personas en las UCIs y ahora mismo entre los dos hospitales hay unas 330 personas ingresadas. Lo peor es que se prevé que en las próximas semanas siga aumentando el ritmo de contagios. Y preocupa hasta ahora los frotes activos que hay en las residencias, especialmente en el asilo de San José, donde hoy la unidad biológica del ejército de tierra ha entrado para desinfectar el centro. También preocupa la situación en la residencia de Jupalcoy, que dejó de ser centro de día desde que comenzó la pandemia. Hoy los padres han protestado para que la consellería abra otro centro para acoger a sus hijos, en esta ocasión en Matola. Y de Odisea hay que valorar el partido de copa que fue retrasado en tres ocasiones y cambiado de escenario todo en el mismo día. En lo deportivo el rayo fue muy superior y venció 2-0 al Elche. Hoy es 18 de enero y hemos tenido un día con cielos despejados y temperaturas que se mantienen acordes. Vicente Bordonado. De momento las altas presiones siguen garantizando la estabilidad atmosférica. Hoy han bajado un poco las temperaturas máximas en torno a los 17-18 grados. Ayer alcanzábamos valores en torno a los 22-23 grados. A partir del miércoles llegarán sistemas frontales de origen atlántico. Ampliamos toda la información meteorológica después del Telenit. Bueno, seguramente ustedes se habrán dado cuenta que a su alrededor hay gente que está contagiada o confinada por haber estado en contacto con un positivo. Y eso, el número de contagios que hay en nuestro municipio también se traslada a que hay más ingresos hospitalarios. Estamos al borde del colapso en los hospitales. Así lo ha dicho el alcalde tras conocerse que hay más de 330 personas ingresadas de las que 50 están en las UCI. La situación preocupa por la alta ocupación pero sobre todo por la tendencia, ya que en 7 días se ha duplicado el número de ingresos en los cuidados intensivos y se ha disparado hasta un 93% los ingresos en planta. Ahora mismo en el general hay 225 personas ingresadas, 33 de ellas en cuidados intensivos y son más de las que caben en la UCI convencional, por lo que se han empezado a usar más camas con respiradores habilitadas en otros espacios. En el Vinalopó son 91 las personas en planta y 14 en la UCI. Con estos datos, el alcalde ha pedido responsabilidad individual y reducir al máximo las relaciones sociales, aunque no ha querido usar la palabra autoconfinamiento. Por una parte, sí que tengo que lanzar un mensaje a la población pidiendo que se reduzca al máximo las relaciones sociales, que se reduzca al máximo el contacto social. Estamos viviendo un momento extremadamente complicado. La presión sobre nuestros hospitales solo puede ser calificada como insoportable. En este momento estamos cerca del colapso. Simplemente decirles que entre el lunes pasado y hoy, es decir, solo en siete días, la presión sobre las UCI ha crecido un 52%, es decir, el número de ingresados en UCI ha crecido en solo una semana un 52% y los ingresos en planta han crecido un 93%. Bueno, como ven, la situación es crítica en los hospitales y el número de contagios no baja. Por eso, no se entiende que todavía haya quien necesite de sanciones para respetar las medidas mínimas de seguridad. De hecho, este fin de semana, la policía local ha interpuesto más de 220 denuncias, principalmente por no llevar mascarilla. Y lo peor, se ha intervenido en una fiesta ilegal en un hotel. La policía local ha interpuesto este fin de semana 221 denuncias, principalmente por no llevar la mascarilla, superar el número máximo de personas en grupos y saltarse las restricciones de movilidad nocturna. También destaca la intervención de un grupo de 25 jóvenes que se reunían en casas y huertos abandonados para consumir alcohol y sustancias estupefacientes, sin ninguna medida de seguridad y la denuncia de dos fiestas en un hotel. El edil de seguridad ciudadana Ramón Abad ha hecho un llamamiento a la responsabilidad para frenar el incremento de contagios, porque ha dicho estos hechos tan graves no pueden volver a repetirse. La situación en los hospitales preocupa, pero también en las residencias de mayores. La semana pasada vimos al ejército de tierra entrar en el geriátrico de Altavix para desinfectarlo tras el brote que se detectó entre residentes y trabajadores. Esta mañana han vuelto a Elche, esta vez al asilo de San José, donde también se ha propagado el virus entre sus residentes, trabajadoras y religiosas. La unidad militar de defensa nuclear, biológica y química ha vuelto a desplegarse hoy en Elche. Tras desinfectar la semana pasada el geriátrico de Altavix, hoy han actuado en el asilo de San José, tras detectarse la semana pasada un importante brote entre los residentes y trabajadores de este centro privado. Tras haber inspeccionado las instalaciones este fin de semana, este lunes unos 20 efectivos han montado un dispositivo especial para actuar con un potente virucida en las zonas comunes y habitaciones de los contagiados. Además, desde Salud Pública y a través del departamento del hospital del Vinalopó, se ha mandado un refuerzo de seis enfermeros al asilo, tal y como ha confirmado la edil de sanidad en Teleelche Radio. Con estas actuaciones se espera controlar los brotes tanto de este centro como del geriátrico y así poder comenzar con la vacunación cuanto antes. Además del asilo y del geriátrico, hay otro centro donde no se ha podido comenzar la vacunación, por haber también un brote activo. Se trata del centro para personas con diversidad funcional de Jubalcoy. Además de ser esa residencia, antes también funcionaba como centro de día, aunque desde marzo se suspendieron las actividades en esas instalaciones precisamente para evitar la propagación del virus. Hoy los padres que llevaban a sus hijos a ese centro de día y que desde marzo no pueden, han pedido a la consellería que lleve a cabo una inversión prometida para crear otro en las antiguas escuelas infantiles de Matola. Los padres y madres del centro de día de personas con discapacidad severa de Jubalcoy denuncian que su situación es insostenible porque sus hijos con discapacidad severa no pueden esperar por más tiempo ese centro de día prometido por la consellería en Matola. El ayuntamiento cedió las antiguas aulas infantiles del Garrofers para implantar el centro de día que se cerró en la residencia de discapacitados mayores de 65 años de Jubalcoy cuando se desató la pandemia. Desde marzo estos padres se sienten confinados porque la mayoría de sus hijos son grandes dependientes. Desde octubre llevan esperando una inversión prometida por la consellería que no llega. Desde octubre que empezaron los colegios engañándonos día tras día, día tras día, sí porque nos falta un papel, sí porque no sé qué. El ayuntamiento cedió un colegio. Tan solo necesitan rehabilitarlo. Nada más. Hacele una pequeña reforma. Con un poquito de dinero, sí. Sí. Es verdad que hay que poner un poquito de dinero. Pero también han hecho el carril bici ese que a nosotros, ¿vale? Estarán bien para lo de la bicicleta, pero nuestros hijos están en casa. Están en casa. Que hay días que los niños están muy difíciles y lo único que nos dicen los médicos es sedarlo para que ellos estén medio bien. Vamos, por favor. Eso es inhumano lo que están haciendo con nosotros. Día tras día. Mientras tanto, el ayuntamiento también les ha cedido una sala en el centro Francesc Antó, que para muchos usuarios no es accesible y solo disponen de tres horas y no todos los días para atenderlos, por parte del personal del IVAS, el Instituto Valenciano de Atención Sociosanitaria. En esa protesta ha estado presente el portavoz municipal del PP, Pablo Ruz, que considera que la inversión que se necesita para condicionar la escuela infantil de Matola es de 20.000 euros. Un dinero que podría salir de las arcas municipales con carácter subsidiario para dar solución a una reclamación justa y necesaria, dice. Por lo que pide el alcalde que actúe ya. Nosotros pedimos al señor González, como máximo responsable de todo lo público de esta ciudad, sea de forma directa o directa, que ponga ya solución a este problema. Y si efectivamente hace unos meses que la antigua escuela infantil de Matola, de Esgarrofer, se cedió, que de una vez el ayuntamiento actúe, aunque sea de forma subsidiaria, para que estos niños, para que estos padres tengan las condiciones adecuadas a un nivel de discapacidad tan sumamente elevado. Y un apunte más, el Departamento de Salud del Hospital General ya ha vacunado de la primera dosis contra el COVID a todo su personal. Más de 3.000 profesionales, 500 en los centros de salud y 2.500 en el propio hospital, han sido ya los que se han vacunado. Solo quedan unos pocos que están de baja o confinados a los que se vacunará en cuanto vuelva. Desde el propio departamento han destacado el gran trabajo y esfuerzo de los profesionales encargados de vacunar a sus compañeros en un tiempo récord. Y seguimos hablando de reivindicaciones, esta vez del sector de peluquerías y centros de estética, que reclaman la bajada del IVA del 21 al 10% para salvar el mayor número de empresas y puestos de trabajo en un momento en el que califican de dramático para el sector. Este miércoles harán una movilización, no solo en Elche, en 75 ciudades de toda España. Aquí habrá una concentración a partir de las 10 en la Plaza de Valles. Las peluquerías, barberías y centros de estética de la ciudad se unirán este miércoles 20 de enero a la gran movilización nacional del sector para exigir a las fuerzas políticas y a las administraciones competentes la recuperación del IVA reducido en el sector de la imagen personal. La concentración será en la Plaza de Bikes a las 10 de la mañana. El objetivo es claro, salvar el mayor número posible de empresas y puestos de trabajo en un momento que aseguran es dramático para el sector. La protesta organizada por las plataformas Creer en Nosotros y Peluqueros Unidos de España reclama además la implementación de un verdadero plan de choque y rescate en un contexto actual que amenaza a miles de peluquerías y salones de estética de todo el país. Levántate Arranca Avanza Diviértete Mójate Ensúciate Para Pero que sea solo por un momento Y después vuelve a moverte Muévete siempre con la gama SUV de Skoda Desde 15.300 euros Skoda Simple y clever Ven a tu concesionario Skoda En Elche Serra Import Y en Alicante Remeicar Grupo Serrano Automoción Construir algo que funcione bien lleva tiempo y esfuerzo Hacer que siga funcionando requiere de manos expertas ¿Te rodeas de buenos profesionales? Tarsa Generando valor en las empresas desde 1998 Consultoría en comunicación Relaciones públicas y gestión de la reputación Seguimos en Telenit Vamos a cambiar de tema Dejamos a un lado la pandemia Y hablamos de la nueva época que se abrirá una vez Pase todo esto Y es cuando vuelva el turismo a nuestro municipio Y para eso se está preparando entre otros La oficina de turismo Que se habrán dado cuenta en estos últimos meses Ha cambiado de aspecto Después de las obras Este tradicional espacio A la entrada del parque municipal Ya cuenta con una imagen más moderna Y renovada Aunque ha suscitado cierta polémica La nueva oficina de turismo Cuenta a partir de ahora Con un exterior todo blanco Y un gran muro cartel Con letras retroiluminadas Y un interior más amplio y accesible La tecnología juega un papel importante Gracias a una gran pantalla Donde los visitantes pueden ver las opciones Que ofrece la ciudad Pero también destaca una parte tradicional Con grandes vinilos del Palmeral Y el Misteri Delch O la presencia de una réplica de la dama Según su director Antonio Fernández La idea es que cuanto pase la pandemia Sea un lugar abierto a la ciudad En el que el visitante Tenga curiosidad por entrar Pero esperamos que cuando todo esto pase La oficina sea un lugar mucho más Pues eso Abierto a la ciudad Dinámico En un sitio estratégico Reforzando lo que es El tema de rotulación Y bueno Para que todo aquel que pase por la oficina Aparte de identificarla Como oficina de turismo Sienta curiosidad por visitar un edificio Que les ofrece Pues eso Les ofrece una experiencia Y luego pues va a ser un poco El nuestro lugar Pues para vender turísticamente Toda la ciudad Todos los productos turísticos que tenemos Y toda la oferta que es Muy grande Según el alcalde Elche ya cuenta Con una oficina de turismo Del siglo XXI Donde proyectar los valores turísticos de Elche Se trata de un paso más Para que el turismo sea un motor económico Cuando vuelva a la actividad turística Tras la pandemia Este es un ejemplo más De como la estrategia DUSI Contribuye a la modernización En este caso De una infraestructura De un servicio importante para la ciudad Una oficina del siglo XXI En la que a mí me vienen a la cabeza Varias palabras importantes Una modernidad Otra sostenibilidad Otra accesibilidad En definitiva Estamos haciendo una oficina de turismo Moderna Accesible Cómoda Para proyectar La imagen De un municipio turístico De un municipio con grandes valores turísticos La nueva oficina de turismo Es una actuación de los fondos EDUSI Que ha contado con una inversión cercana A los 80.000 euros Y muy cerca de esa oficina de turismo Se encuentra el restaurante Del parque municipal En pleno estado de abandono Desde hace años Y a la espera De que el equipo de gobierno Saque a licitación Este negocio Cuando la actividad económica Se recupere Tras la pandemia Le hemos preguntado al alcalde Y su gran tamaño Dice que dificulta La búsqueda de operadores A diferencia de otros espacios Como por ejemplo Ocurrió con el parque deportivo Que es más pequeño Y fue más fácil de licitar Al mismo tiempo Carlos González Ha señalado Que siguen buscando inversores Aunque la situación Dicen no es la más adecuada Debido a la caída de la demanda Es lógico Que nos hayamos encontrado Con más dificultades Para encontrar operadores Para la explotación Del restaurante del parque municipal Es lógico también Que en un momento como este De dificultades De caída de la demanda Y de atonía económica Es difícil Que en este momento Haya interesados En cualquier caso Me consta Que tanto desde promoción económica Como en definitiva Desde el conjunto Del gobierno municipal Estamos trabajando En preparar O en la búsqueda De posibles inversores Una vez que Una vez que La actividad económica Asociada a la restauración Y el turismo Se relance Se recupere En el alcalde también ha hablado De la palma blanca Después de la petición Que hizo el PP El pasado viernes Para que el equipo de gobierno Destine nuevamente En 2021 Ayudas a este sector Planificado por la suspensión De las procesiones De Semana Santa Dicen que está trabajando En la posibilidad De ayudas directas O bien a través Del fondo ese De 120 millones Del que participa El ayuntamiento A través de la Generalitat Y también las diputaciones Para intentar Resarcir Las pérdidas económicas De sectores Precisamente Como el de la palma blanca A mi modo de ver Tenemos todavía que trabajar Tenemos que analizar Todos los cenaes Todas las actividades Que van a estar Cubiertas por ese fondo A mi modo de ver El sector de la palma Que está incluido Dentro de la cultura Y las fiestas Que es uno de los Que yo les trasladé Que va a estar Que va a ser objeto Del fondo Del que estamos hablando Podría perfectamente Estar incluido Por lo tanto Y en conclusión O bien Desde una perspectiva O bien el ayuntamiento Tomará decisiones Tomará decisiones Directas Sobre el sector O bien Si cabe Favoreceremos Que desde el propio Fondo Autonómico Puedan beneficiarse De esas ayudas Más asuntos La programación cultural Continúa Y este sábado En el Gran Teatro Se va a significar La obra adaptada El perro del hortelano De Lope de Vega Donde una sola actriz Enma Lobo Interpretará Todos los papeles A ritmo de rap Y desde el humor Tu agua de cada día IWES DELCH Patrocina esta noticia Este sábado Se escenificará En el Gran Teatro El clásico De Lope de Vega El perro del hortelano Sobre el escenario La actriz Enma Lobo Asumirá Todos los personajes Y a ritmo de rap Y con humor Lleva a cabo Esta peculiar adaptación Teatral Bajo la dirección De Magda La Varga Podía hacer la obra Yo sola Arriba del escenario Hacía mucho tiempo Que tenía ganas De estar Arriba del escenario Haciendo humor Sola Y bueno Me gusta mucho El verso Me gusta mucho Esta obra Y entonces fue cuando Se me planteó La posibilidad De hacer El perro del hortelano Pero asumiendo Yo todos los personajes Y eso es lo que Vamos a ver Este sábado En el Gran Teatro El dramaturgo Kiko Cadaval Ha sido el encargado De reinventar Alope de Vega En esta adaptación Ha señalado Que en este país Es necesario Reivindicar La gran vigencia Y humor De los clásicos Vemos con envidia Como los ingleses Ponen a Shakespeare De patas para arriba Y con vestidos de colores Y narices de payaso Y vestidos de astronauta Mientras que aquí Hay como un temor reverencial Hay ese desprecio Del clásico Que es El clásico Es algo que hay que estudiar Pero es aburrido Y ya no nos dice nada En estos tiempos Mientras que El ejemplo de los ingleses Ellos Siguen Escuchando Divirtiéndose Y repensando su vida Y repensando el amor Desde el clásico Grande Que tienen ellos La obra Se representará A las 7 de la tarde En el Gran Teatro Y la edil del área Ha recalcado Que cualquier espacio escénico De la ciudad Es un lugar seguro Por las medidas de seguridad Que se adoptan Tu agua de cada día Aigües Delch Ha patrocinado esta noticia Y en la página de sucesos Les contamos La detención De un hombre De nacionalidad española De 36 años Por llevar en su coche Un kilo De cocaína La detención Se produjo En uno de los controles Policiales Que se han establecido En los accesos A las pedanías Y en los barrios De la ciudad Para combatir La actividad delictiva Los agentes Encontraron La droga Oculta En un compartimento Del vehículo En los registros De los pisos Del arrestado Los agentes Han localizado Diverso material Y dinero en metálico Por lo que La investigación Continúa abierta Y no se descartan Más detenciones Relacionadas Con esta operación Policial En AN Dental Queremos estar a su lado Para conseguir juntos Un claro objetivo Que no oculte su sonrisa Cada uno de nuestros pacientes Merece sonreír Con total tranquilidad Sabiendo que está En las mejores manos AN Dental Su sonrisa Es nuestra pasión Hola muy buenas noches Tras la eliminación En la Copa del Rey Donde el Elche Dio una pésima imagen Y perdió 2-0 Frente al Rayo Vallecano De segunda división El Elche afronta El partido Más importante De la temporada Al menos hasta el momento Mañana a las 7 En Pucela En el que siempre ha sido llamado El estadio de la pulmonía Los de Jorge Almirón Se enfrentan Al Valladolid Que es el equipo Que marca la zona De permanencia Y el Elche La de descenso Teniendo en cuenta Que luego El próximo rival Es el FC Barcelona Valencia Y Villarreal Es fundamental Mañana conseguir Una victoria Y mejorar la imagen Porque Jorge Almirón Tras quedar Apeado de la Copa del Rey Y llevando 11 partidos Sin ganar En la Liga También está En la cuerda floja En un día En el que Hoy ha sido presentado El primero de los refuerzos Del mercado invernal El internacional colombiano Johan Mujica Adiós a la Copa del Rey El Elche se despidió Del torneo del KO Tras caer en las rozas Frente al rayo Por dos goles a cero Y ofrecer Una pésima imagen Todo en un encuentro Rodeado por dos polémicos Aplazamientos Que llevaron Al duelo Que debía jugarse En Vallecas A las 12 A retrasarse Primero a las 4 En la ciudad deportiva Del Rayo Vallecano Y a disputarse Finalmente En la ciudad Del fútbol De las rozas A las 10 de la noche Por la imposibilidad De retirar la nieve Y el hielo De la superficie Del terreno De juego El equipo de Jorge Almirón Llegó a la sede De la Federación Española De fútbol Con la resignación De quien se siente Perjudicado Por las circunstancias Jugar con menos De 72 horas De diferencia Con el partido clave Frente al Valladolid Del Liga El técnico argentino Consciente de las circunstancias Y de las bajas Del equipo Alineó un once plagado De futbolistas No habituales Y con un solo Hombre habitual Iván Marcones Sancionado Para el encuentro Liguero Para más Inrid Anicalbo Que iba a ser titular Sintió molestias En el calentamiento Y dejó su lugar A Nukenfulu Que tuvo la mala suerte De lesionarse Antes del descanso Otra baja más Para la enfermería Blanquiverde En el minuto 35 El portugués bebé De falta directa Marcaba el primer gol Del partido Aunque mucho antes Ya había tenido El rayo Bastantes opciones Para adelantarse En el barcador En la segunda parte Más de lo mismo Un rayo más incisivo Buscaba con ahínco El segundo gol Del partido Tan solo el guardameta Diego Rodríguez El ruso Lo evitó En un par de oportunidades A 12 minutos Para el final Llegaría el segundo gol Del partido La sentencia Corría el minuto 78 Cuando Catena Agarra este rechace En el interior Del área pequeña Para batir la portería Del Elche Club de fútbol Era el 2 a 0 Y la sentencia definitiva El Elche caía eliminado De los diecisisavos De la Copa del Rey Tras pasar página En el torneo del KO Los cinco sentidos Están puestos En el partido Que va a disputar El equipo Mañana a las 7 de la tarde En Pucela Frente al Valladolid Una auténtica final En la lucha Por la permanencia El Elche lo afronta En zona de descenso A dos puntos De la salvación Precisamente a esa distancia Está la permanencia El conjunto De Pucela Que es un rival Directo En la lucha Por conseguir El objetivo De la permanencia Y para ese objetivo La dirección deportiva Sigue trabajando De estajo He decidido por venir acá Con el trabajo Que viene haciendo El Atalanta También que es muy positivo Pero mi llegada acá Ha sido una decisión Más de tener Más minutos Que es lo que venía teniendo Durante mi carrera Y quiero seguirlo Obteniendo Soy un jugador De selección Entonces el jugador De selección Tiene que estar Compitiendo constantemente Y hay eliminatorias Hay Copa América Entonces todo eso Lo veo yo A un futuro De corto Y mediano plazo Y por eso Me he cantado Por el Elche Porque también He visto un interés Atractivo O convincente Para mí Y eso me ha hecho Que yo Esté muy agradecido Con el club Y pues que venga Con muchas ganas No hay que olvidar Que Jorge Alminón Ha pedido Entre 4 y 6 jugadores Como refuerzos Para este mercado invernal Algo que no deja En muy buen lugar A la dirección deportiva Que firmó 14 En el mercado De verano Esta era la respuesta De Nico Rodríguez Director deportivo A ese asunto Todo lo que sea Mejorar Y dar Un salto de calidad A la plantilla Bienvenido sea Para eso se está trabajando Para eso tenemos Un mercado Ahora abierto Y no hay Bueno Desde cualquier Parcela del club Bueno El objetivo es uno Ser cada día mejores Con lo que todos Estamos de acuerdo Que si viene algo Y nos mejora Encantadísimos Cuando se abre Una ventana de verano Cualquier perfil Cualquier jugador Que nos vaya a dar competencia Que nos haga Mejorar Estaremos encantados Por eso Una vez más El abanico Que tenemos Preparado Es eso Ser mejores Que nos aumente La competencia Y que nos ayude Como no puede ser De otra manera A conseguir el objetivo Que es la salvación En una semana En una semana clave Donde los ilicitanos Enfrentan mañana Al Valladolid Y el domingo En el Martínez Valero Al FC Barcelona La atención puesta Ya en Pucela Mañana a las 7 Valladolid Elche Final Por la permanencia La actualidad Del Elche Club de fútbol Con esa eliminación En la Copa del Rey Que fue realmente Caótico Esos 16 años De final Por la manera En la que se fueron De manera sucesiva Aplazando El partido Y cambiando De sede Por la imagen Del equipo Pero ya todo eso Está olvidado Se ha pasado página Y ojalá Que haya merecido La pena El reservar Futbolistas Para el partido De mañana Recordamos Hoy no hay a todo gol Tendremos a todo gol El próximo miércoles A las 10 y cuarto De la noche Y mañana martes A las 6 y media Aquí en Tele Elche Conectamos Con los estudios centrales De Tele Elche Radiomarca Para la retransmisión De ese importante partido Valladolid Elche Que comienza A las 7 Por tanto mañana 6 y media Es la cita Muy buenas noches Hola Soy Nino Capitán del Elche Club de fútbol Vengo a contaros Que ahora En AN Dental Los dentistas Oficiales Del Elche Club de fútbol Te regalan el abono Para la próxima temporada Si te pones Los implantes dentales Con ellos Yo Como capitán Siempre busco lo mejor Para el equipo Y para nuestros seguidores Y sin duda AN Dental Son los mejores Hasta aquí el informativo Pero no las noticias Que continúan En nuestra página web Teleelche.es En redes sociales Y en nuestra aplicación Móvil gratuita Para iPhone y Android Recuerden que la información Volverá a esta casa A partir de las 7 de la mañana En Tele Elche Radio en el 101.4 De la FM Y por supuesto Aquí en TeleNeed A la misma hora de siempre A la misma hora de siempre